Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas Ante las restricciones que amenazó imponer Donald Trump en las remesas enviadas de Estados Unidos a México, se impulsaron los flujos de divisas durante noviembre pasado, al dispararse 24.7% de acuerdo con información del Banco de México. En 11 meses de 2016, esos flujos sumaron un total de 24.625 millones de dólares, enviados por los más de 11 millones de mexicanos que elaboran en la Unión Americana en las tareas de servicios y construcción principalmente. Se estima que para 2017 las remesas superarán los 26.000 millones de dólares, diante la incertidumbre y el temor que tienen los mexicanos, tanto documentados como indocumentados, de que Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, cumpla una de sus amenazas de campaña de imponer restricciones al envío de remesas, acelerará el flujo de estos recursos en los próximos meses al país. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.